Y bueno, ahora la segunda cosa que quería sacar, güey, es esta madre. Ah. Ajá. Tus benditos. Que es una agujita que a mí me metían por... La rodilla. En la rodilla. Antes que saquen esto de contexto. Y voy a sacar el video. Ah, lo tengo a este lado. Voy a sacar el video porque... Te grabaste mientras te lo... Ajá. Porque esta madre duele un chingo. Ajá. La procalina, ¿verdad? Eh... No me acuerdo qué me dijo... Qué me dijo Luisa. Pero sí. Este... Ahí me estaban inyectando mis... Mis rodillas alrededor de la rótula. Sí. Porque yo naturalmente tengo mi rótula desfasada. Que en el término de... Bueno, que en el mundo de la fisioterapia pues le llama un poco como desgaste, ¿no? Tengo entendido. Ignoren el... Bueno, ahí se escucha mi dolor. Porque es una aguja bastante... Grande. Y... Eh... Pues creo que lo que... Eh... Hacía... A grosso modo... Lo que hacía eso era... Ese es el bueno. No, sí. Ese es el bueno. Sí. Ese es el que más cala. Ese es el que no, güey. Ah, no. Ese. Ese es el que no. Ajá. No sé por qué. Pero bueno. Este... Lo que hacía esto era como que... Ayudar a la... A la articulación a estar un poco más relajada, ¿no? Tengo entendido. Es decir, hay... Es ayuda a la recuperación. Es procaína al 2% diluida en solución salina. Ajá. Esto es para que pues no sea todo procaína. O sea, es como tengas este... Hay una partecita que no lastime. Eh... Entonces, esto lo que ayuda es para después de la terapia, después de todo eso. Sí, es un sistema... La procaína, este... Dice que es un sistema para... Eh... Como la recuperación. Para la activación nerviosa. Este... Que es como yo... Como a través de la procaína, este... Las partículas de procaína llaman o... Este... Señalan las zonas donde está lastimado. Y esas... Y esas zonas me ayudan a... Este... A estar jalando y jalando y jalando. Metabolitos nuevos, este... Todo lo que sea que ya no está... Esa zona Aquaman, básicamente. Exactamente. Ajá. O sea, sí. O sea, te ayudan a que... A que... Las zonas que... Donde te estamos tratando... O sea, es como... Como fingir una... Bueno, como fingir que está pasando algo físicamente ahí, ¿no? No, pues... O algo así. Es que ayuda realmente. O sea, es como que... Te voy a inyectar esto. Como... Ah, como cuando te inyectamos diclofenaco y... Y vedoyectas y todo ese estilo de cosas. O sea, que es para la inflamación. Para la... Este... La circulación. Para ayuda del dolor. Este... Relajación de... Este... Del sistema nervioso. Todo ese tipo de cosas. O sea, es una ayuda extra que te va a... Que te va a durar un poquito más de lo que te va a durar la terapia. Porque la terapia se supone que te dura... Pues, ese día que saliste. A lo mejor el día siguiente. Ya te amaneces un poquito adolorido del pasaje. O... Ah, un poquito mejor de la rodilla. O como... Lo que te hemos hecho. Sí. Pero la porcaína es todavía un extra. Un apoyo extra que te va a ayudar para la inflamación. Para el dolor. Todo ese tipo de cosas. O sea, todavía te estamos dando un plus, por así decirlo. Entonces, esa... Esa maldita aguja es... Sí. Que lo que... Ah, lo que quería conectar era que me decían... O sea, cuando le contesto a mis... A mis colegas del trabajo. Ajá. Me decían de que... No, güey. Te infiltraron. Es lo peor que te pueden hacer. Y yo... Ajá. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué me hicieron, güey? No, no. De hecho, o sea... Ajá. Por el tamaño de la aguja y por el... Por como se ve en el... En el video. ¿Qué te dio, güey? Ajá. Este... Si mucho llegas hasta la parte de abajo, por decir... Ya ves que me dices... ¿Ese es el que no duele? Ah, bueno. Ahí está metiéndole un ángulo. Entonces, sí se puede interpretar que no está a 90 grados. No está a 90 grados. Pero cuando llega a la zona donde está el menisco... Mira, deja que... Ahí. Ajá. Por decir, ahí que está un poquito más hacia... Puede llegar hasta la parte de atrás de la... Del tendón ese, del tendón rotuliano de la terminación. Este... Donde hay una bursita atrás. Una bolsa que te ayuda para que cuando baja la rótula y se mueve, no esté rozando. Podemos ver el sistema ese de la... O bueno, ¿qué estás apuntando aquí? Sí, o sea, ahí es entrar directo hacia la... Las bolsas o la parte de atrás del tendóncito rotuliano. A ver, busquemos cómo funciona una rótula. ¿Qué puedo poner aquí? Pon función rotuliana. Rotuliana. Para interpretar dónde está llegando la aguja ahí, básicamente. Ajá. O sea, mira. Sí, cualquiera de esos. Ah, pues ahí, mira, esa está... Esta parte. O sea, estamos llegando a lo mejor a esa parte de atrás del... Ay, caray. Estamos llegando a lo mejor a esta partecita de atrás del tendón. A todo esto. Ajá, aquí hay una bolsita. Y por eso se ve a 90 grados, porque aquí está este... Ese espacio. Ese es lo que se busca. De hecho, también. Cuando quieres llegar más profundo en la rodilla, este... Flexionas un poquito para que se abra un espacio. Pues sí te hemos demostrado con el... Sí, con el modelo anatómico de allá. Entonces, flexionas y se abre ese pequeño espacio entre los meniscos. Y llega un poquito más directo. Que se... Es reabsorbida, ¿sabes cómo? O sea, no... No causa nada malo. Nada más es... ¿Y qué hay en este hueco? Ahí... Ahí tenemos lo que te estaba diciendo ahorita. Las bolsitas. Es como... Si pusieras un globo. Lo rellenas de agua. Lo vacías. Y ya es que queda poquito... Poquita agua adentro siempre. Que ayuda a que fluya. Haz de cuenta. O sea, ahí está. Ok. Y hay unas que están un poquito más... Este... Rellenas de líquido. Otras no. Y pues es lo que ayudan. O sea, a que una... Las dos láminas como están... Este... Lubricadas por dentro. Cuando rozan. No... No hay fricción. No hay fricción. Ajá. Que es lo que me decía a mí que probablemente me está sucediendo. Bueno, antes de llegar tan... Tan lejos a mi terapia. O sea, uno de los primeros diagnósticos que me dijo. Fue que a lo mejor tenía ese problema. Una bursitis. Que estaba... Ajá. Que estaba generando... El roce. A un grado que tenía... Eh... Residuos dentro. Pero pues no. De momento no ha salido nada. De momento ahorita estamos bien. Y creo que no va a salir nada. Toco madera. Toco madera. Sí. Pero... Pero pues ha salido viento. Digo, también pues fui con un traumatólogo y me enseñó... Ah, no traje ese video. Este... Me enseñó mi... O sea, me hizo un... ¿Cómo se dice? Un... Como a los bebés. Un ultrasonido. Un ultrasonido. De... Eh... Pues mi rodilla funcionando. Me dijo que la... La... El recorrido de la rótula estaba bien. O sea, que lo único que tenía que hacer era fortalecer el... El cuadricep. Ajá. Pero...